Ángel Núñez y el tema que vamos a tratar es referente a las buenas prácticas en el control de combustible. Una problemática que tenemos en todas las industrias y en todos aquellos que utilizan un transporte de vehículo para los trabajos del día a día. Ángel Núñez es que es un manager de la operación de Location World en Perú. Ángel, bienvenido, gracias por tu tiempo y te doy pase por favor para arrancar con la presentación. ¿Qué tal equipo? Muy buenos días. Muchas gracias Jonathan por la presentación y muchas gracias a todos por el tiempo que están invirtiendo el día de hoy en este webinar en donde como mencionaba Jonathan vamos a tocar el tema de control de combustible efectivo. Vamos a poner la pantalla en modo presentación para que puedan tener una mejor visualización de lo indicado dentro de la PPT. Ahí Jonathan nos va a ayudar con el tema de las preguntas. Con mucho gusto puede ser al final o dejar ahí las en el chat para poder resolverlas pues en el momento debido. Este es un poco los temas, el temario que vamos a tocar el día de hoy. Un poco vamos a ver los datos generales, los datos que nos brinda el GPS para que nos ayude en cuanto al tema de control de combustible y los datos también del canvas que va conectado pues directamente a la eco del vehículo, así como el control de alertas y ya finalmente vamos a revisar pues los reportes de analítica avanzada que nos va a ayudar muchísimo a controlar estos indicadores. ¿No? La telemetría. ¿Qué es la telemetría? La telemetría pues es una tecnología que permite la medición remota de magnitudes físicas y el posterior envío de la información hacia el operador del sistema. Es decir, llevándolo a nuestra operación son los datos que obtenemos de nuestro dispositivo GPS o el accesorio de canvas y el posterior pues envío hacia la plataforma de car sin flip. ¿No? En el GPS van a poder obtener distintos datos siendo el principal pues el posicionamiento global y la telemetría a canvas que es una es un accesorio como pueden ver en la pantalla que va conectado tanto al dispositivo GPS como al puerto de la EQ para poder obtener los datos que en este caso pues nos ayudarán a al consumo efectivo del tema de combustible. ¿No? ¿Cuáles son los datos de interés del GPS y canvas? Vamos a iniciar pues con los datos que la plataforma nos va a brindar respecto al GPS. ¿No? ¿Qué datos obtenemos en ello? Pues vamos a obtener primero que nada el tema de la ubicación. Vamos a poder ver el tema de la velocidad, aceleradas bruscas, frenados, sigilos bruscos, el tema de la ignición, ¿no? Para saber cuándo el vehículo es encendido, cuándo el vehículo es apagado y el tema del odómetro, ¿no? Todos estos datos que mencionamos acá para la obtención del GPS van a poder ser notificados mediante alertas dentro de la plataforma o también mediante un correo electrónico o notificación push en caso pues tengamos instalada la aplicación móvil en nuestro celular, ¿no? Estos datos nos van a permitir obtener los excesos de velocidad, el tema del driving score, el tema de traga de zonas prohibidas, paradas prohibidas, tiempo de conducción, distancia recorrida, ralentí para poder programar los mantenimientos y el consumo estimado del combustible, ¿no? ¿Qué es el driving score? Pues este driving score es el puntaje que la plataforma brinda a cada uno de los vehículos según pues el estilo de conducción de cada uno de ellos, ¿no? Lo cual, si nosotros hacemos un buen control de ellos, va a evitar que tengamos pues un mayor consumo de combustible, también nos va a poder ayudar a prevenir accidentes, algún desgaste de la máquina y un tema de mantenimientos y cambio de llanta más corto, ¿no? También tenemos el tema de las zonas prohibidas, que esto lo vamos a georreferenciar dentro de la plataforma a través de las zonas o lo que comercialmente conocemos pues como las geocercas, así como las paradas no autorizadas, que también nosotros tenemos ahí un reporte de este tipo de paradas para nosotros tener un mejor control sobre nuestros vehículos y así poder identificar aquellas zonas en donde se están pues deteniendo nuestros vehículos por un rango de tiempo según el parámetro que nosotros quisiéramos saber dentro de la plataforma. Ahora, todo ello que les acabo de mencionar, ¿cómo lo podemos ver dentro de la plataforma? Vamos a ir a ello, ¿no? Dentro de nuestra plataforma, que es la cual, la que estamos visualizando en pantalla, nosotros para poder obtener primero que nada el tema de los datos del GPS, que son los reportes de aceleradas bruscas, exceso de velocidad, aquellos que van a incurrir en un mayor consumo de combustible, lo vamos a poder encontrar dentro de reportería, ¿no? Si nosotros nos vamos a reportes y luego vamos a la sección de alertas, en esta sección nosotros vamos a poder encontrar todas las alertas que se generen dentro de los vehículos como son los ya mencionados, ¿no? Excesos de velocidad, aceleraciones, giros bruscos. Lo que vamos a hacer acá es vamos a agregar el dispositivo, ¿no? Que queremos revisar. Y le vamos a dar a aplicar. Y posterior a ello vamos a nosotros poder seleccionar, pues, las fechas o rangos de fechas que nosotros quisiéramos saber, las alertas que haya generado ese vehículo, ¿no? Vamos a poderlo ver, acá ya tenemos por default, si es que queremos ver lo que pasó el día de hoy, ayer, la semana pasada, esta semana, este mes o el mes pasado, o un rango de fechas en específico, ¿no? Por ejemplo, nosotros vamos a darle clic a mes pasado, hacemos la aplicación de este reportería para que nos dé todos los datos de este dispositivo que hemos agregado, que en este caso es el Avis Gran Vitara. Y si se dan cuenta, dentro del mapa, nos va a ir dibujando en las ubicaciones exactas en donde se han generado todas las alertas de este vehículo, ¿no? Si se dan cuenta, pues, acá tenemos 240 alertas, 111, en esta sección se generaron 3, por acá 7, 15, y el detalle de todas esas alertas, pues, la vamos a poder ubicar en la parte inferior de este report. Acá vamos a tener, por ejemplo, 32 páginas de alertas, ¿no? Donde nos va a brindar, pues, la fecha exacta en donde se dio, la hora exacta, la latitud y longitud para tener una mejor ubicación de esta alerta, la dirección, la alerta que se generó, si es que le hemos asignado un alias a esa alerta, ¿no? Y la velocidad en el cual estaba dentro de la alerta generada, ¿no? Así también como datos como el odómetro, el orómetro, y si es que esta alerta se generó en alguna zona que nosotros que hemos creado o geocerca, ¿no? Si el estado de GPS estuvo en línea, tenemos fecha, hora, si la alerta tuvo una tensión, y así vamos a tener distintos datos, pues, de este reporte. Ahora, ustedes me dicen, Ángel, ok, perfecto, eso me ayuda muchísimo, pero yo quisiera saber, por ejemplo, todos los solos, simplemente los excesos de velocidad que me haya generado este vehículo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nosotros, acá dentro de esta sección, podemos hacer los filtros respectivos o así tal como también hacer ocultar algunas columnas que tal vez no sean de mi interés. Primero, vayamos a ver cómo es que yo filtro todos los excesos de velocidad dentro de esta sección. Nosotros le vamos a dar clic a la flechita que se encuentra hacia abajo dentro de la columna alerta y luego le vamos a dar clic a filtrar. Acá vamos a tener una opción, perdónenme, que dice selecciona un tipo de alerta. Si nosotros le damos clic, acá van a obtener todas aquellas alertas que haya generado este vehículo, ¿no? Como son acelerados y giros bruscos, excesos de velocidad, aceleraciones bruscas. Pero en este caso, y yéndonos al tema principal de este webinar, que es un eficiente consumo de combustible, por ejemplo, el que me va a interesar a mí son las aceleraciones bruscas. ¿Por qué? Porque al momento de yo hacer una aceleración brusca, pues el vehículo va a obtener una revolución mucho más alta, lo cual quiere decir que el consumo va a ser más alto de este vehículo. Y es así como haciendo el filtro, solo te van a figurar, pues, las aceleradas bruscas que ha tenido este vehículo. En este caso, tenemos una página de aceleradas bruscas y haciéndole clic a alguna de ellas, nos va a llevar a la ubicación exacta en donde se realizó, pues, esta acelerada brusca para nosotros tener un mejor control y hacerle comunicación en ese sentido al chofer que ha tenido este vehículo para poder controlar estas aceleraciones bruscas y, por lo tanto, disminuir el consumo de combustible ya que las revoluciones por minuto del vehículo van a estar con un mejor control, ¿no? Acá, por ejemplo, también tenemos los reportes y es que queremos saber no solamente vehículo por vehículo, sino también usted me dice, Ángel, yo quiero saber de toda mi flota porque acá lo voy a ver vehículo por vehículo, lo voy a poder exportar en un Excel, pero de ahí voy a tener que juntar todos esos reportes y me va a tomar mucho más tiempo. ¿Cómo yo hago para saber de la totalidad de mi flota? Eso lo vamos a poder hacer sin ningún problema en nuestra plataforma. ¿Cómo lo hacemos? Le damos clic acá a la flechita que vemos en la esquina superior derecha y acá tenemos los reportes bajo demanda. y tenemos uno que nos dice, pues, el reporte de alerta. Acá en reporte de alertas nosotros vamos a poder conocer el estado de toda la flota en un rango de fechas en específico. Acá vamos a poder obtener, vamos a poder, por poner un ejemplo, del primero al 14 de junio o inclusive del mes pasado, ¿no? Si nosotros queremos saber todas aquellas alertas que se generaron del primero al 31 de mayo, lo vamos a poder hacer sin ningún problema. Acá en tipo de alerta, si es que, yéndonos nuevamente, como les comentaba, el tema central de este webinar, vamos a poder obtener los tipos de alertas como excesos de velocidad, ¿no? Ya sea el normal o exceso de velocidad en zona o en segmento vial. Qué bueno que hayamos tocado este punto de tiempo porque nuestra plataforma nos permite identificar tres tipos de exceso de velocidad. Uno, que es el exceso de velocidad por vehículo, que lo vemos en configuraciones y posterior a ello en vehículos que por default vienen 80 kilómetros por hora, nosotros lo vamos a poder configurar sin ningún problema. Luego tenemos el exceso de velocidad en zona que ya en webinars anteriores pues hemos podido observar cómo creamos estas geocercas, cómo creamos estas zonas y le podemos asignar un límite de velocidad. Es decir, si por ejemplo yo creo una geocerca dentro de un terminal marítimo en donde la regla de ese terminal es que los vehículos dentro de ella solo vayan a 20 kilómetros por hora, nosotros lo vamos a poder configurar sin ningún problema y también tenemos el exceso de velocidad por segmento vial. Podemos agregar aceleraciones bruscas, ¿no? Aceleraciones y giros bruscos para poder obtener esta reportería. Una vez que nosotros agregamos aquí las alertas de nuestro interés para poder obtener pues un mayor detalle de aquellas unidades que me están generando un mayor consumo de combustible y por lo tanto este tipo de alertas nosotros le vamos a dar en aceptar. Aprovechando que estamos también en este reporte, si ustedes desean conocer todas las alertas que se hayan generado por vehículo, simplemente le vamos a dar check a selección de todos y una vez que hacemos ello le vamos a aceptar. Nos va a mencionar este mensaje de que el reporte está siendo generado y que pronto estará disponible en la sección de archivos recientes. ¿Cuál es esa sección de archivos recientes? Es la que obtenemos en la parte inferior en esta sección que estoy señalando. Una vez que se hayas generado nos va a figurar acá con la fecha y la hora en que se generó y lo único que vamos a hacer es darle click dentro de ella para que este reporte se pueda generar en la parte, en la barra de descarga. Ahora, en la presentación, si se dieron cuenta, también tuvimos una sección de zonas prohibidas y paradas no autorizadas. Y yo les comenté que el tema de las zonas prohibidas pues se hace mediante una geocerca, haciéndole check a la zona prohibida y lo otro es las paradas no autorizadas, lo cual vamos a poder ver en el reporte de paradas que también se encuentra en el reporte bajo demanda. ¿No? Nosotros le damos click, vamos a poder ver acá el rango de fechas, así que queremos saber del primero al catorce cuánto tiempo de parada necesitamos saber. Por ejemplo, si es que tenemos una parada entre los diez y los veinte minutos, vamos a poder generar este reporte sin ningún problema para saber la cantidad de tiempo que nuestros vehículos pues están detenidos, ya sea con el motor encendido o con el motor apagado en esta sección. ¿Cuál es la tolerancia también de distancia en metros? Es decir, si yo quiero saber en un perímetro radial de cincuenta metros qué medida este reporte de paradas y en la parte final vamos a poder seleccionar los dispositivos de mi interés, ¿no? Ya sea de algunas placas o de todas las placas que tengo dentro de mi flota. Una vez que nosotros hacemos click ahí, le vamos a dar en aceptar, le vamos, perdón, acá tiene que ser mayor, le vamos a dar en aceptar y con eso ya nuevamente nos arroja el mismo mensaje y cuando esté un descargado lo vamos a encontrar en archivo reciente. Ahora, ¿cuál es el, la otra opción que nosotros mencionamos? Que es el tema de las zonas prohibidas. Esto es como les comentaba, mediante una creación de una geocerca, ¿ok? Para nosotros poder hacer la creación de esta geocerca, no vamos a ir a zonas, en nueva zona y acá vamos a poder poner, colocar, por ejemplo, esta geocerca de zona prohibida. Zona prohibida, vamos a ponerle un número por si ya tenemos alguna creada con ese nombre. Le vamos a poder cambiar el color y yo voy a poder poner acá, por ejemplo, alguna dirección que me encuentre dentro de acá del país de donde yo me encuentro que es en Perú, ¿no? Vamos a poder ubicar mediante una dirección, acá por ejemplo, quiero saber alguna zona prohibida que se encuentren cerca a nuestra la Plaza San Miguel que es un mall que tenemos cerca acá, uno de los principales, pero yo sé que dentro de esta ubicación tengo alguna zona ya reportada por mis clientes en donde haya una zona por decir ahí con altos índices de robo que haya identificado que en esa zona cercana pues me hayan consumido el combustible más de lo habitual, nosotros lo podemos acá marcar como una zona pues no, una zona prohibida. lo que vamos a hacer es crear la geocerca dentro de esta sección, por ejemplo, si es que yo tengo identificada que justamente en esta zona es donde me están generando estos mayores consumos de combustible o en este caso pues extracción no autorizada de combustible y le vamos a guardar. Una vez que nosotros creamos esta zona vamos a ir a reglas para poder decirle de que esta zona a mí me, por favor, me mande una alerta cuando mis vehículos pues no están ingresando a una, a esta zona no prohibida. Acá vamos a ponerle regla de zona prohibida por ponerles un ejemplo y acá donde dice zona vamos a agregar la geocerca que acabamos de crear. Una vez que nosotros creamos esta geocerca pues vamos a poder obtener distintos datos, el tipo de alerta a recibir, cómo es entre y sale de la zona, yo quiero saber sólo cuándo entra, sólo cuándo sale o cuándo no entra. Acá es justamente uno de los límites de velocidad que les comentaba hace unos instantes que vamos a poder configurar y acá tenemos el check de puntos no autorizados. ¿Ok? Una vez que nosotros le damos check a esta sección de puntos no autorizados pues ya me van a comenzar a generar las alertas cuando algún vehículo entre alguna zona no prohibida. ¿No? Esto se debe controlar como dice ahí el ingreso mediante geocercas lo que acabamos de explicar hace unos segundos a zonas peligrosas, vías prohibidas y puntos de extracción de combustible, ¿no? Con esto vas a evitar robos y multas ya que al momento de ingresar en nuestra plataforma pues se va a generar un tipo de alertas. Ángel, disculpa que te interrumpa ¿Puedes poner en modo presentación? Por favor, la PPT. Gracias. Sí, claro que sí, perdón. Y no nos continuamos desde ahí. Muchas gracias. Perfecto, como les comentaba, ¿no? Esto nos va a ayudar a evitar pues las zonas peligrosas, puntos de extracción de combustible, lo cual nos va pues evitar robos, ¿no? Más que nada desde el tema de combustible que es nuestro tema principal el día de hoy. ¿No? Ya habiendo abarcado ambos temas, el tema del driving score también, un punto muy importante. lo podemos encontrar dentro de la sección de perfil de conducción por vehículo, ¿no? Acá lo vamos a poder obtener sin ningún problema, cada vehículo que tenemos acá instalado dentro de nuestra nuestra flota con nuestros GPS van a obtener todos estos parámetros, ¿no? Te va a indicar cuándos excesos de velocidad según la fecha que hayamos seleccionado vamos a poder ver acá de todo este mes, por ejemplo, cuántos excesos de velocidad se generaron, ¿no? Cuántos frenados bruscas, cuántas aceleradas bruscas, excesos de velocidad en segmento vial y va a ser el cruce pues con la velocidad promedio, la distancia recorrida y el tiempo total que ha estado usando este vehículo ha estado encendido, perdón, ¿no? Va a ser el cruce con el total de viajes y con ello va a obtener un driving score que es lo que pueden ver acá en esta columna de driving score valga la redundancia, ¿no? Van a poder ver de a partir de 100 va a comenzar a disminuir este driving score según las faltas cometidas por cada uno de los vehículos, ¿no? Vamos a tener acá por ejemplo, vemos que uno está debajo ya de los 50, es un punto a tomar en cuenta, algunos se encuentran en 80, todo va a depender pues de las faltas que haya cometido cada uno de los vehículos. Ahora, y aprovechando el tema también, ustedes me comentarán, ok Ángel, pero yo también en este caso cómo controlo esto si es que mis vehículos son manejados por un solo, por un, perdón, por más de un chofer, yo no puedo saber exactamente quién cometió, qué chofer cometió la falta, pues ahí justamente nosotros y aprovechando y tocar el tema así rapidísimo, nosotros contamos con un servicio de llave de alas que es un kit de identificador de conductor para que ustedes puedan ver y tener habilitada pues ya este módulo de comportamiento del conductor. Esto lo tocamos en mucho más detalle en uno de los webinars anteriores también y para poder nosotros obtener este comportamiento ya no por vehículo sino por conductor, ¿no? Ese es un servicio adicional que va con una llave de alas para cada uno de los vehículos y ahí ya vas a poder obtener pues el comportamiento, el perfil de conducción ya no por vehículo sino por conductor. Vamos a volver a la presentación Ya vimos el tema de las zonas prohibidas, el tema de las paradas no autorizadas dentro de del reporte y también acá por ejemplo podemos ver el tema de la distancia recorrida versus la estimación de combustible, ¿no? Como dice ahí el jefe se cuenta con su propio odómetro o odómetro, perdón, y es más exacto según transmisión, ¿no? Tener en cuenta que por lo general tenemos un margen de error entre el 2 y el 5% respecto al odómetro de la unidad. Esto va vamos a librarnos de este margen de error cuando nosotros no obtengamos el dato vía GPS sino ya cuando instalemos pues el dispositivo Canvas dentro del vehículo ya que hay ese como les comentaba en un inicio este dispositivo va conectado a la eco de cada vehículo y los datos que nos va a obtener que nos va a arrojar en la plataforma van a ser aquellos pues que podemos observar en el tablero de cada uno de ellos, ¿no? Pero volviendo a este tema ¿cómo nosotros podemos ver el tema del consumo de estimación de combustible? ¿no? Acá lo vamos a tenemos un ejemplo de un reporte el cual lo vamos a poder obtener en la sección de viajes, ¿no? nosotros teniendo esta sección de viajes vamos a poder ver por vehículo cuál ha sido el consumo esperado y el gasto esperado de combustible en cada uno de los viajes generados en plataforma. Ahora, ustedes me preguntarán Ángel, pero ¿cómo nosotros sabemos en base a qué está haciendo ese cálculo de ese gasto de ese consumo? Y es porque en cada uno de los vehículos nosotros tenemos la opción de configuración ¿no? Dentro de cada cada dispositivo lo vamos a poder ver vamos a abrir una un usuario en donde vamos a poder ver estos parámetros lo vamos a poder ver acá dentro de configuraciones nosotros dentro de cada uno de los vehículos le vamos a dar clic a la columna de email y acá vamos a poder ver distintas configuraciones del vehículo pero justamente en estas cuatro cuatro parámetros vamos a poder indicar el cilindraje del vehículo la unidad de consumo promedio de combustible si nosotros lo queremos saber ya sea por millas por kilómetro por galop o kilómetro por litro acá vamos a poner el consumo promedio de combustible y el precio de combustible que tengamos en estos momentos una vez que nosotros agregamos todos esos parámetros le vamos a dar en guardar y con ello ya una vez generado todos esos guardados esos parámetros nosotros vamos a poder obtener dentro de este reporte ya el consumo esperado por cada uno de los viajes y el gasto esperado que se tiene en los vehículos si nosotros queremos ver a más detalle cada uno de los viajes simplemente le vamos a dar clic en la cuadrícula y acá ya vamos a tener pues distintos aides como son dirección inicio dirección final odómetro inicial odómetro final cuánto tiempo estuvo en movimiento cuánto tiempo detenido y acá también tenemos el tema del consumo y gasto esperado por cada uno de los vehículos o inclusive vamos a tener también acá el tema que comentábamos sobre el driver score por cada uno de los viajes generados acá como pueden ver algunos están en 100 quiere decir que en ese viaje no cometieron ninguna falta que debería ser lo más óptimo la conducción para cada uno de nuestros conductores continuamos con la presentación y también acá por ejemplo el tiempo de ralentía es un punto muy importante que yo siempre menciono a todos mis clientes que no pueden dejar de pasar en alto es algo que también nosotros podemos obtenerlo dentro de la plataforma y por qué es tan importante ver el tema de ralentí y antes que nada quiero explicarles un poco qué significa ralentí ralentí es el término utilizado cuando el vehículo está con el motor encendido pero sin movimiento ok es decir cuando mi vehículo está estacionado y mi chofer no ha hecho el apagado de motor correspondiente ¿no? y acá tenemos un dato muy importante ¿no? que por cada una hora de ralentí pues nos va a generar hasta el consumo de dos galones de combustible como pueden ver acá tenemos un un este un print de este reporte y donde lo encuentro donde encuentro este reportería del tiempo detenido lo vamos a poder encontrar dentro de el mismo reporte que visualizábamos hace unos instantes ¿no? el reporte de viajes acá podemos ver una columna de tiempo detenido vamos a ver en líneas generales a ver acá por ejemplo tenemos este vehículo que el día de hoy y solo el día de hoy ha tenido 40 minutos de ralentí generado ¿no? esto se acerca un poco al dato que obtenemos dentro de esta sección que por cada una hora de ralentí se va a generar hasta dos galones de combustible y si nosotros por una regla de tres simples vemos este dato pues quiere decir que por cada media hora te genera un galón es decir que este vehículo al tener ya 40 minutos de ralentí ya me ha gastado un galón de vehículo ¿ok? hay que tener muy en cuenta este dato también que nos va a ayudar pues a nosotros a tener un consumo efectivo de el combustible de cada uno de mis vehículos ¿no? no olvidar equipo que todos estos reportes que nosotros podemos ver en esta sección lo vamos a poder exportar en un Excel sin ningún problema para una ya posterior análisis si es que queremos hacer nuestro gráfico correspondiente si hacer una presentación gerencial lo vamos a poder hacer la descarga sin ningún problema hay un punto muy importante que estaba me estaba olvidando que justamente lo vimos por acá que es el tema de los mantenimientos ¿no? a mí tener un un mantenimiento óptimo dentro de mi flota me va a permitir también tener estos estos este consumo un mayor consumo un consumo mejor dicho efectivo de mi combustible ¿no? nosotros ¿dónde lo podemos ver? pues simplemente tenemos que irnos a configuraciones en dispositivos justamente en la misma sección donde estábamos para poder ver el tema del acceso de velocidad lo vamos a poder ver acá en notificaciones ¿no? acá en agregar notificaciones nosotros vamos a tener tres tipos de notificaciones para poder obtener estos mantenimientos preventivos por ejemplo acá podemos tener un cambio de aceite acá vamos a poder obtener la cuando yo necesito la próxima notificación que me avise la plataforma por ejemplo los doscientos mil kilómetros y si quiero que cada cinco mil kilómetros la plataforma a mí me mande un correo indicándome que necesito un cambio de aceite pues le damos check simplemente la recurrencia y le decimos que cada cinco mil a mí pues me avise que este vehículo necesita un cambio de aceite lo tenemos tanto por distancia por horas o por tiempo una vez que hacemos ello le damos ok y me dice que bueno el nombre ya existe le vamos a poner un numerito y le damos ok y con eso ya está agregado pues esta notificación para poder gestionar mucho mejor el tema de los mantenimientos de mis vehículos ¿no? volvemos a la presentación y ahora ya bueno nos vamos ya nos vamos a centrar dentro de la telemetría ¿no? los datos obtenidos dentro de la computadora de cada vehículo dentro de la eco ¿no? ¿qué datos nosotros podemos obtener dentro de esta ¿hay alguna consulta? no, no Ángel yo solamente te quería pedir ahí a partir de ahora hacemos desde la PPT ahí como hemos dejado láminas de la plataforma porque si no nos va a quedar poquito tiempo para las consultas al final de acuerdo Jonathan sin problemas ¿qué datos nosotros podemos obtener de la telemetría? nosotros podemos obtener las revoluciones por minuto el tema de la temperatura del motor el odómetro el nivel de combustible y el consumo de combustible ¿no? esto nos va a permitir obtener pues eh rango operacional excesos de revoluciones por minuto la temperatura del motor las caídas bruscas del nivel de combustible ¿no? el consumo de combustible por distancia recorrida el tema de los oleos el tema del consumo de combustible en ralentí y la programación también de mantenimiento ¿no? como dice ahí la lectura de estos datos está condicionada a unidades modernas por lo general a partir del 2012 y de los datos que arroja la eco ¿no? esto que quiere decir que previa a la instalación de estos vehículos nosotros debido a la expertise y al historial que tenemos de todos los vehículos a los cuales hemos instalado este dispositivo vamos a poder ver si es que cada uno de los vehículos es o no compatible en algunos casos la lectura es completa en algunos casos la lectura es parcial y en algunos casos pues la lectura es nula ¿qué sucede cuando la lectura es nula? sucede más que nada sucede cuando los vehículos como dice acá son tienen una antigüedad pues mayor a los 10 u 11 años de cada uno de los vehículos ¿no? ¿cómo nosotros podemos ver esta telemetría el nivel de combustible dentro de la plataforma ¿no? dentro del historial el nivel de combustible como dice ahí en la presentación es la lectura que se encuentra en los tanques de la unidad ¿no? lo cual nos va a permitir detectar caídas bruscas así como la fecha y hora perdón que ha sucedido pues todos estos eventos ¿cómo nosotros lo vamos a identificar? dentro de la plataforma vamos a obtener una imagen exacta lo que estamos viendo en estos momentos en donde como pueden ver pues el consumo normal sería como la segunda línea acá que tenemos aquí como un pequeño cerruchito este es un consumo normal de combustible pero en esta sección en donde estamos haciendo acá el hincapié cae en 11% 11% esto es una caída brusca que nosotros al poder hacer el análisis el hacer clic dentro de la imagen vamos a poder saber como dice ahí la fecha y la hora exacta en donde ha ocurrido este evento y si nosotros hacemos este cruce pues con el historial de vehículo vamos a obtener no solamente la fecha y la hora sino también la ubicación exacta en donde ocurrió esta calidad brusca del combustible acá podemos ver que en esta sección tuvo un abastecimiento y es por eso que se va al 100% nuevamente y acá por ejemplo podemos ver una anomalía también dentro de el reporte obtenido dentro de esta dentro de esta imagen acá tenemos una caída del 9% y también como les mencionaba vamos a poder revisar la plataforma donde ha sido la ubicación exacta donde ha ocurrido esta caída también vamos a ver el tema del nivel de combustible que es similar a lo que vimos anteriormente y donde debemos prestar mucha atención es a estas caídas brujas que tenemos acá dentro del de la plataforma ¿no? hay que tener en cuenta también equipo que esta 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 imagen que nos arroja acá del nivel de combustible puede tener ciertas variaciones pero eso va a depender mucho del mantenimiento de la boya que tengamos dentro de nuestro vehículo para que pueda arrojar los datos exactos el nivel exacto del combustible dentro de nuestro vehículo ¿no? Ahora ¿cuál es el consumo de combustible versus ralentí y versus boleos? ¿no? conociendo como les comentaba ya inicialmente ralentí por cada una de ralentí pues nos genera hasta dos galones de combustible ahora el boleo ¿qué es el boleo? se detecta cuando la unidad pues está en movimiento pero tiene las revoluciones por minuto en el mínimo del encendido ¿no? ¿esto qué suele? ¿dónde suele pasar? suele pasar pues en bajadas largas en pendiente y es una acción muy peligrosa sobre todo en camiones ¿no? realizar este tipo de de actividad ya que al momento pues de controlar el frenado del vehículo va a ser muy complicado sobre todo en camiones ¿no? es una acción muy peligrosa que nosotros detectamos acá ahora ¿qué pasa cuando nosotros hacemos esta esta bajada pues larga en neutro? pues simplemente no estamos consumiendo combustible ya que al no revolucionar el motor pues estos el aceite no está pasando por los inyectores por lo tanto no hay ningún consumo de combustible en este sentido lo cual puede ser puede ser aprovechado por los conductores para una posterior extracción no no autorizada de combustible según la distancia que haya recorrido acá también podemos ver el tema de la telemetría ya sea la revolución de por minuto y temperatura del motor va a ser un gráfico similar a la del nivel de combustible ¿no? acá pueden ver que exceder pues obviamente la la el tema de la revolución de por minuto va a aumentar el tema del consumo de combustible y también adicional al tema de las RPM nosotros vamos a poder obtener pues el tema de la temperatura del motor en esta sección como pueden ver en el lado derecho de la imagen ahora para poder programar bueno eso ya lo vimos hace unos instantes ¿no? los mantenimientos preventivos ¿no? acá dice con la lectura de los dos metros desde la EQ podemos tener la distancia recorrida sin margen de error para el cálculo del consumo de combustible así como programar los mantenimientos sin tener de fase al uso ¿no? como yo les expliqué hace unos instantes que nos fuimos al tema para poder agregar notificaciones para mantenimientos acá el odómetro va a ser el real es lo que nos menciona acá el tema de cuando nosotros tenemos instalada pues el tema del canvas dentro de nuestros vehículos te va no vas a poder hacer este ajuste del odómetro ya que va a ser el real que tenemos dentro de nuestros vehículos ¿no? una vez que nosotros programamos estos mantenimientos vamos a poder tener inclusive lo que les mencionaba hace unos instantes la recurrencia para poder tener un aviso óptimo de cada 5.000 kilómetros de estos cambios de aceites que se necesita por vehículo ¿no? acá podemos ver por cada tiempo total cuánto es la distancia que se ha recorrido de cada uno de los vehículos en cuestión de kilómetro tráfico las alertas también nos va a ayudar muchísimo para poder tener un mayor control de los niveles de combustible ya que la plataforma nosotros así como tenemos las alertas de exceso de velocidad de aceleradas bruscas de kilos bruscos ¿no? así como tenemos ese tipo de alertas nosotros también tenemos uno cuando hay una una variación del nivel de combustible en cada en la misma opción en donde configuramos cada uno de los mantenimientos el tema de los excesos ¿no? de los vehículos vamos a poder configurar estos parámetros que podemos ver acá ¿qué quiere decir esto? que cuando haya una alerta una variación brusca del 3% de mi combustible a mí me va a llegar una alerta dentro de la plataforma indicándome pues que hay una variación brusca de combustible así como también una variación brusca de las revoluciones por minuto es decir si yo acá donde dice donde tenemos el número 0 le coloco 1500 pues cada vez que se excedan los 1500 revoluciones por minuto de los vehículos a mí me va a llegar también una alerta con exceso de revoluciones por minuto luego también tenemos el tema de los reportes ya y un poco el tema de analíticas de analítica avanzada ¿no? se recomienda nosotros recomendamos utilizar herramientas de BI para poder elaborar reportes mucho más personalizados ¿no? acordes a cada operación ya que esta reportería te brinda gráficos te brinda indicadores te brinda cuadros de tendencias y rankings de eventos ¿no? acá como pueden ver nosotros tenemos un tipo de reporte que es el rango operacional ¿no? como dice todo motor tiene un rango óptimo de revoluciones por minuto denominado banda verde o banda ecológica por encima de estas revoluciones se cae en banda potencia y por debajo se denomina bajo torque ¿no? el bajo torque o la banda potencia será debido a no hacer los cambios adecuados por cada uno de los vehículos acá como pueden ver nosotros vamos a poder obtener estos datos por cada uno de los de los vehículos ¿no? nosotros para que tengan en cuenta eso nosotros lo calculamos según las revoluciones por minuto que es el único dato que nosotros extraemos dentro de cada uno de los vehículos una vez que nosotros obtenemos esos datos nuestra plataforma que funciona con nuestra plataforma BI va a poder obtener todos estos parámetros ¿no? ya sea de bajo torque de banda verde banda potencia o sobre revolución ¿no? la banda verde es cuando se mantiene un consumo óptimo de combustible ya el bajo torque es cuando ya estás forzando un poco la máquina cuando estás adelantando los mantenimientos y la banda potencia pues ya estás esforzando la máquina mucho más consume más combustible de lo esperado y se adelanta también el tema de los mantenimientos ¿no? todos estos datos ustedes lo van a poder obtener mediante la analítica avanzada de nuestra plataforma así como también el tema del consumo de combustible ¿no? que vamos a poder obtener esta el consumo y la medición que hace nuestro dispositivo de acorde al combustible que pasa por los inyectores ¿no? lo cual nos permite obtener el combustible obtenido para hacer un cruce con lo abastecido y según la distancia recorrida nos da el rendimiento de la unidad de kilómetros por galón ¿no? acá como pueden ver por cada una de las placas nos va a indicar cuántos galones se ha consumido por cada kilómetro y acá vamos a mostrarles pues un poco los ejemplos de analítica avanzada que acá tenemos en primera instancia el análisis de telemetría que podemos obtener vía camas ¿no? tenemos el tema de la distancia recorrida todos estos indicadores que ven acá en porcentajes quiere decir que lo está comparando versus la semana anterior ¿no? acá por ejemplo vemos que hemos del recorrido menos de menos 10.6% versus la semana anterior ¿cuánto hemos tenido el motor encendido? ¿cuánto de consumo de combustible hemos obtenido en galones versus la semana anterior? el rendimiento del combustible de kilómetros por galón también versus la semana anterior el tiempo de revoluciones excedidos el tema de la alta temperatura el ralentí cómo ha ido versus la semana anterior también y la cantidad de vehículos que se está comparando versus la semana pasada acá podemos obtener estos datos por placa por distancia recorrida cuánto es el consumo que se dio de combustible en esa distancia recorrida y el rendimiento pues en este caso como pueden ver es de 37.6 kilómetros por galón 47.9 kilómetros por galón dependiendo de cada uno de los vehículos acá por ejemplo tenemos una cisterna de tracto que está obviamente generando mucho más consumo de 122 galones y su rendimiento pues es de 9.100 kilómetros por galón todos estos datos equipo nosotros lo vamos a poder obtener sin ningún problema mediante nuestra analítica avanzada que tengamos contratado dentro de la plataforma CarSimple vamos a poder obtener la gestión de combustible acá estos datos son bastante son configurables nosotros acá vamos a indicar cuál es el precio por galón acorde a la unidad de medida que hayamos seleccionado en esta sección perdonen y y ángel disculpa te perdimos equipo mil disculpas tuve ahí un pequeño problema ahí con mi con mi internet pero ya estamos acá conectados nuevamente no te preocupes ya te escuchamos perfecto muchas gracias me quedé en esta sección no en donde como les comentaba nosotros vamos a poder configurar según el precio que 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 configuremos va la redundancia dentro de esta sección según la unidad de medida y la cantidad de vehículos que tengamos instalado esta telemetría no vamos a obtener el rendimiento la distancia recorrida de esos 17 vehículos cuál ha sido el consumo cada 100 kilómetros el combustible por hora el costo total según el parámetro que hayamos ingresado de precio no el consumo total de combustible y el consumo de combustible que hemos tenido en ralentí no este ralentí lo vamos a poder ver en todos los reportes que nosotros generemos dentro del tema de los niveles de combustible acá vamos a poder ver un poco el gráfico del consumo total de combustible versus el consumo por cada 100 kilómetros por hora y acá ya vamos a poderlo ver pero por cada una de las placas ya mucho más detalle acá también tenemos pues un reporte de control de telemetría donde por cada una de las placas nosotros vamos a saber la distancia recorrida cuánto es el consumo total de combustible según esta distancia recorrida de cada uno de los vehículos cuál ha sido el rendimiento por galón cuánto es que cuánto que has consumido cada uno de los vehículos cuánto galones por hora cuál ha sido el costo total no cuánto ha sido el tiempo ralentí de cada uno de los vehículos en horas y el tiempo de actividad también en horas no acá tenemos ya un poco más a detalle el consumo de combustible por ralentí acá nos dice no el tiempo la distancia el total de la distancia recorrida hemos estado en 56% aproximadamente en ralentí acá nos va a pintar acá nos va a hacer la plataforma la semaforización respectiva según el indicador pues en porcentaje que tengamos de ralentí como pueden ver acá mientras más mientras mayor es el porcentaje pues va a estar en color rojo como pueden ver acá en la última placa que ha estado en 73.7% en ralentí y acá tenemos pues el rendimiento que se ha generado por cada uno de ellos el consumo de combustible en galones que ha tenido por cada uno de los vehículos el consumo total las horas de motor encendida y las horas que ha tenido en ralentí bueno antes de finalizar la presentación una de las grandes ventajas que nosotros tenemos también al contar con analítica avanzada dentro de nuestra de nuestros servicios es que nosotros todos estos reportes que acabamos de ver lo vamos a poder programar de manera diaria de manera interdiaria cada semana para que en automático nos pueda llegar a unos correos que nosotros configuremos dentro de la plataforma sin ningún problema es decir si yo quiero que a mi correo y al correo de mi gerente al correo de jefe de operaciones les llegue estos reportes lo va a poder hacer sin ningún problema simplemente lo vamos a ir a programar dentro de la plataforma para que este reporte pues les llegue de manera diaria de manera semanal quincenal dependiendo de de el rango que nosotros creamos más conveniente y luego una de las ventajas más importantes también al contar con analítica avanzada dentro de nuestros servicios es que el historial de cada uno de los vehículos va a ser desde el momento en que se instaló a diferencia de una reportería normal que es de hasta tres meses que tenemos del historial acá en analítica avanzada nosotros vamos a tener cada uno de los de los indicadores desde el momento en que el vehículo fue instalado con el accesorio no sé Jonathan si es que ahí hay algo más que agregar tal vez dentro de la plataforma o si tenemos alguna consulta muchas gracias Ángel por la presentación dejo abierta la posibilidad de los del foro que tengan algunas consultas para resolverlas en este momento algo que yo podría comentarles de lo que hemos visto el día de hoy como un pequeño resumen recuerden que en gestión de combustible no es solamente consumir un dato de control de combustible propiamente dicho como lo estaba comentando Ángel a través de una conexión a la eco al computador del vehículo se puede extraer un dato de consumo de combustible propiamente dicho y es más me puede discriminar cuánto consumo en total y cuánto consumo en estado de ralentí sin embargo no es la única variable que afecta al consumo y ahí hay muchas cosas otras más que ver el perfil de conducción de ese chofer una aceleración brusca me genera más consumo de combustible también necesito identificar otros patrones de uso en mi vehículo como los mantenimientos estoy haciendo mis mantenimientos a tiempo no los estoy haciendo mantenimientos a tiempo el desgaste de mi vehículo será directamente proporcional también al consumo de combustible que me haga y así podríamos explorar muchas casuísticas si me están haciendo bien los cambios si el vehículo se está operando en la banda verde en la banda ecológica o económica del vehículo o si se está moviendo en otras bandas si se está manejando el vehículo con sobre revolución por ejemplo y para cada uno de ellos la plataforma puede darles información muy relevante ya sea que tengas una conexión CANBUS y se puede extraer desde tu vehículo todos estos datos que nos entregan el computador o ya sea que tu vehículo no tenga una conexión de CANBUS porque de repente el año de fabricación es muy antiguo o no hay facilidades técnicas de la marca para poder extraer estos datos o no he decidido yo como empresa de transporte migrar a una solución de telemática también en ese caso se pueden explorar datos que te permitan hacer un control efectivo de combustible y para eso tienes la calificación de conductor tienes una estimación de consumo de combustible que como lo decía Ángel lo mostraré en la configuración del vehículo está en base al rendimiento de tu carro la capacidad de tu tanque y al precio que pagas por galón de combustible de ambos lados se puede trabajar siempre la recomendación es de que migremos a una solución de telemática que al año de hoy al 2023 es la tecnología que nos va a dar mayor precisión en la consulta de datos de consumo de combustible y otras de performance del vehículo en general si usted como empresa de transporte no tiene una solución de telemetría o de analítica avanzada y quiere explorarla por favor comuníquese con su asesor comercial del país de que nos llama ya sea de Ecuador de Colombia de Perú para poder agendar un espacio de una consultoría personalizada y poder explorar con usted cómo es su operación y cuáles serían las recomendaciones recuerden que el dispositivo que ustedes tienen instalado soporta periféricos soporta agregarles nuevos accesorios de internet de las cosas el día de hoy hemos hablado de los que aplican al control de combustible pero hay otros controles que se pueden aplicar donde la tecnología es nuestro principal aliado finalmente recuerden que les dejé en el chat de la reunión el link donde pueden acceder a esta capacitación que nos ha brindado el día de hoy Ángel poder consultar los webinars anteriores que tenemos de Carcin al día tenemos dos Carcin al día al mes y también pueden hacer el registro para los webinars que vienen eso es de mi lado yo les agradezco muchísimo al foro su tiempo y nos estamos viendo la siguiente oportunidad muchas gracias chicos muchas gracias equipo por el tiempo invertido de hoy que tengan un excelente día gracias 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 gracias